Si este video llega a 200 likes, compramos los 10 cromos. Y eso, así es, así es. Como estás viendo en el título, hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de Thor Ragnarok en este juego. Ya sé que me tardé un poco bastante, pero en este video les voy a comentar qué me ha parecido la nueva actualización y qué es lo que me ha gustado de ella. Entonces, como pueden ver, ahorita mismo en pantalla tenemos a Valkyria en 6 motherfucking estrellas. Compré el pack de Bios, ya tenía un megavale guardado. Y pues sí, decidí dárselo Valkyria porque sé que Valkyria es un excelente personaje y el tier 2 de Valkyria está muy bien. Y si se fijan, desbloqueamos uno de los desafíos de la actualización. Entonces, pues vamos a comenzar con este video para ver qué les puedo regalar de mi conocimiento. Vean qué rima. Ahora, debo de comentarles que este video ya lo había grabado, ya tenía el audio todo bien. El programa de grabación lo grabó tan horrible que voy a ir un poco desfasado al video, pero pues bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. ¿Se fijan? Tenemos aquí la nueva actualización, batallas cinemáticas. Entonces, realmente, si se fijan, voy a entrar. Realmente nunca he jugado estas misiones porque mi Thor es lo más básico de lo más básico que te vas a encontrar en el juego. Entonces, por eso, estas misiones nunca las he jugado. Se fijan, me salen los diálogos. Y se fijan, yo tengo mi Thor normalito. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga Thor normalito? ¿Puedo jugar las misiones? Sí. Pero lo importante es las recompensas que podemos obtener mejorando al personaje. Eso, la verdad, motiva a todos a subir a estos personajes de Thor Ragnarok a Tier 2 porque todos queremos las recompensas. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer una persona normal? Pues va a subir a los personajes de Tier 2. Y si se fijan, aquí están las recompensas. Y si subimos el traje de Thor Ragnarok a Mítico, nos dan un cofre, un cofre, un cómic premium. Entonces, puede estar bastante interesante poder obtener el cromo. Y si se fijan, por categoría nos dan los Uru, nos dan 50 vivos, un millón de oro. Y eso va a depender también con cualquier personaje de la saga, de la película. Si se fijan, tenemos estas misiones de evento. Que la verdad, para mí no se me hace la gran cosa. O sea, te regalan puntos de aumento de rango por subir personajes al nivel 60. Lamentablemente, Scourge no lo voy a poder subir. Vamos a aceptar la de Valkyria, como vieron, la subimos la maestría. Y pues, también los puntos de estos de reunión que les comento, para mí no se me hacen la gran cosa. O sea, te los regalan por subirlos al nivel 60. Si se fijan, llenar el velocímetro, ya tengo un video. Es más, si no has visto el video que subí de rellenar todos los puntos de aumento, te van a estar apareciendo por aquí, en pantalla, para que vayas y lo veas. Es un video bastante hardcore, le metí como 3000 cristales a esta chingadera. Y puedes ir a ver qué recompensas me tocaron. Yo lo dejo ahí, te apareció el video en una tarjetita en la pantalla. Y puedes ir a verlo y me cuentas qué tal estás. O también, al final del video, lo más seguro es que salga. Y pues, puedes también ir a verlo después de ver mis impresiones de la actualización de Thor Ragnarok. Y pues, dicho eso, también nos agregaron estas misiones de evento. Que en realidad, pues, las recompensas como que no fueron su fuerte. Y la tienda de eventos para los eventos del evento anterior que hubo de tokens. Pues, si jugaste todos los días, te pudiste llevar todas las recompensas. Aquí, si se fijan, lo más interesante diría yo que es los pasafases. Entonces, la energía, pues, es que son 20 de energía. Tampoco es que sirva mucho y el oro también es una basura. Entonces, realmente, eso estuvo como de relleno. Ahora vamos a hablar sobre los eventos de Halloween. Estas misiones realmente son bastante sencillas. Y qué bueno que las hicieron así. Porque en Marvel, en realidad, está pensando en todos los jugadores nuevos que se unen todos los días. Normalmente, en un día puedes tener un personaje nivel 60. Jugando casi todo el día. Pero, ya desbloqueando tu personaje de nivel 60. O viendo los tutoriales del dragón sin. Que, si no has visto trucos sin consejos, te va a aparecer también por aquí por la pantalla para que vayas a verlo. Y si te fijas, las recompensas de aquí, pues, está bien. Chips de experiencia, restos dimensionales. Lo que a todos los nuevos nos cuesta conseguir. Y, pues, también tenemos lo que son los tokens del evento de Halloween. Que, por cierto, vamos a la tienda de eventos. Lo más interesante es que por 300 tokens nos dan un megavale. Nos queda exactamente un día, o sea, un día más para jugar. Si logro juntar 45 tokens, la verdad me haría el día. Juntar 45 tokens para sacarme el megavale porque se lo podría dar a mi Carnage. Pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, todas las recompensas que pueden ver aquí. Y, a mí realmente lo que más me interesa son las piedras Nordmecados. Es medio complicado conseguir 200. Entonces, puedo decir que es de las mejores recompensas que tenemos actualmente. La antimateria también es otra que digo, pues, bueno, está bien, va. Pero para comprarme las dos, ocupas 300. Y entonces, mejor me saco el megavale. Digo yo, puede estar más interesante. Si es que podemos comprarnos el megavale. Porque la verdad tengo mis dudas. Entonces, eso sería todo por esta actualización. Espero que les haya gustado. ¿Qué? ¿Que eso no fue todo? ¿Qué? No, como que falta algo más. No, no, no. Claro, mi amigo, que faltan los uniformes, carajo. Como pueden ver, tenemos cuatro nuevos uniformes. Lamentablemente, o bueno, no sé qué pedo. El de Hilla cuesta lo mismo. Pues, Hilla, no sé si le hicieron el Fuchi. Le bajaron el poder o algo. Pero aquí lo interesante son estos tres uniformes. El de Hulk, Thor y el de Loki. He visto que son buenos trajes. Me han comentado también los suscriptores. Todos ustedes que son buenos trajes. Pero realmente, yo les pregunté. ¿Qué era lo que querían ver en el canal? Y votaron porque querían ver el traje de Hulk en acción. Entonces, conseguí una cuenta de un suscriptor muy amable. Que me va a prestar su cuenta. Para hacer la review del traje de Thor. De Hulk en Tier 2. Para, ¿cómo se dice? Para probarlo y para llevarlo a ver. ¿Qué tanto mejora el personaje? Porque en sí, Hulk es una basura en el juego. Que este traje realmente lo debe de mejorar y mucho. Me dicen que se recupera todavía más de lo normal. Entonces, por ahí vamos bien. Que vaya ganando poder Hulk. Eso me gusta. Pero ahora, vamos a hacer algo diferente. Que va a ser... Si se fijan, tengo 3040 cristales. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que el traje de Thor. Sí o sí, me lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque mi Thor es una basura. Y quiero jugar las nuevas misiones. Lo más chingonamente posible. Entonces, compramos el traje de Thor Ragnarok. Y también el de Loki porque me alcanza. Y para los que no conocen mi historia con Loki. Loki se lo merece. Y le compramos el traje a Loki Show. Y realmente me alcanzaría a comprarme el traje de Gila. Pero en realidad, no la siento tan necesaria. Entonces, que se queda ahí con el de Hulk. Luego me los compro. Ahora, si te preguntaba si se podían utilizar Megavale con estos nuevos uniformes. Pues déjame te digo que sí, mi compañero. Sí se pueden utilizar los Megavales con estos nuevos uniformes. Entonces, ¡pum! Traje de Loki. Vamos a llevarlo a Mítico. Perfecto. Si se fijan, ahí están los uniformes que necesitamos. Lo voy a compartir por la alianza. Ocupamos el traje de Rayo Negro. El traje de Miss Marvel. El traje de Star Lord. Y el traje de Bestia. Y no tengo ninguno. Entonces, pues qué chido, ¿verdad? Qué chido es esto. Y también, tengo por aquí. Más valecillos. Para subir el traje de Thor. A Mítico. Entonces, si fijan. Ya subimos el traje de Thor. Y ocupamos a Rocket Raccoon. No lo tengo. Ahora vamos a los uniformes del Thor. Si se fijan, lo puedo subir a Tier 2. Es más, déjenme en los comentarios. Si quieren que les suba un video de Thor en Tier 2. Con traje al Mítico. Porque lo subimos a Mítico. Les digo que esto ya lo grabé. Entonces, si quieren. Bien, podemos probar a Thor con traje Mítico. Déjenmelo en los comentarios. Y pues vamos a subirle. Miren, estos chips no sirven absolutamente de nada. Yo no sé para qué nos los dan. Vamos a mejorar el traje del Thor. Así que, a darle duro al Almendruco. Y miren, tengo el traje de Elsa. Qué casualidad. Perfecto. Traje excepcional. Vamos a seguir mejorando el uniforme. Vamos a llevarlo a Eórico. Vamos por aquí. Vamos por allá. Mejora de uniforme. Ah, que tenía vale, ¿verdad? Ah, pero ya le subió el nivel. Vamos a subirlo de forma manual. Échale ahí. Perfecto. Y todavía puedo mejorarlo a Tier 2. Entonces, no hay ningún problema. Vamos a usar el vale para subirlo a Legendario. Y ahora nos queda el último vale para subirlo a Mítico. Entonces, vamos bien, vamos bien. Traje de Thor a Mítico. Súper perfecto. Tenemos los dos nuevos trajes en Mítico. Lo cual quiere decir que se viene chungo. Se viene chungo chunguísimo. Y vamos a ver los uniformes que nos piden. Se fijan, nos piden el de Roca Raccoon, Elsa, Buitre, Pícara y Pájaro Burlón. Cantor, no sé ni cuál sea. Pues no los tengo. Ahora sí, vamos a jugar por primera vez la misión del Increíble contra Todo Poderoso. Si se fijan, aquí están todos los demás. Para desbloquearlas, ocupamos usar al personaje que nos piden. En este caso, ahorita mismo nos toca usar a Thor. Entonces, vamos a darle en Iniciar. Y, pues, estamos en el Circo del Gran Maestro. Como les digo, nunca he jugado estas misiones. En realidad, no sé qué podamos sacar de aquí. Si se fijan, los diálogos no me dejan ni saltarlos ni nada. Ok, ok. No sé por qué finjo que estoy jugando si no estoy jugando, la verdad. Es bastante patético. Pero, déjenme les comento que estas misiones están bien. O sea, si las juegas todos los días. Realmente, no sé si solamente te siguen dando las cajitas naranjas. Que ya las abrí y en realidad no más te dan como 5 biometrías. Tampoco es el mejor regalo del universo. Pero, pues, está bien, digo. Aquí lo importante de estas misiones es la última recompensa. Que en este caso es el Cromo Premium. Entonces, queremos obtener el Cromo Premium. Qué bueno que pude subir el traje a Mítico. Entonces, pues ahora sí, Thor vs Hulk. Ya quiero ver Thor Ragnarok. De verdad, se los juro. Ya está nada de estrenar aquí en México. Y necesito ver Thor. Mi cuerpo pide ver Thor Ragnarok ya. Entonces, perfecto. Hulk ha sido eliminado. Así que, déjenme mis recompensas. Vean, nada más. Me dieron suministro. Me dieron, quién sabe qué es la caja. 50 bios de Thor. 1 millón de oro. 200 de antimateria. Y el Cromo Premium. Perfecto, perfecto. Me gusta esto del Cromo Premium. Y, pues, a darle duro al almendro. Ok, ahora nos sale la historia de Valkyria. Si se fijan, pues ya tenemos a Valkyria en 6 estrellas. Pero, realmente este personaje no lo vamos a poder utilizar. Porque lo tengo en nivel 1. No está para nada equipado. Entonces, pues sí, Valkyria, lo siento. Ahora, ¿se acuerdan la otra vez que les comenté que tenía un video preparado para mejorar personajes? Pues miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar a mi Loki. Vamos a agarrar a mi Thor. Y vamos a agarrar a mi Valkyria. Y en ese mismo video vamos a mejorar a los 3 personajes. Para que vean, este, en realidad el poder que pueden llegar a tener. A Loki todavía no sé si lo vamos a modificar. Pero a Thor y a Valkyria sí los vamos a tocar en ese video. Entonces, vamos a ver los recompensas. Y aquí tenemos el Cromo Premium. El Cromo de Loki 2004. Pues vamos a ver con qué bonificación vino mi Cromo. Como saben, ahorita vamos a hablar un poco de los Cromos. Pero aquí tenemos el Cromo Premium. Vamos a ver qué tal me vino. Ok, ataque de energía, ignorar defensa y tiempo de recarga. Está bien el Cromo. Velocidad de ataque, daño crítico y resistencia a veneno. Uy, esa resistencia a veneno como que no fue total de mi agrado. Pero aquí como pueden ver, tiene PG Max, resistencia, aquí índice, ok. Daño crítico lo mejor me salió. Y resistencia a veneno, aquí todos los ataques hubiera sido un Cromo perfecto. Aún todos los ataques hubiera sido perfecto. O velocidad de movimiento ya de perdiz, porque resistencia a veneno como que no me acaba de agradar. Aquí daño crítico es lo mejor que pudo haber tocado. Y velocidad de ataque, pues la verdad está bien. O índice crítico. Entonces, el Cromo está bien. De hecho, está mejor que algunos de los que tengo equipados. Entonces, yo creo que vamos a equiparlos y vamos a quitar el Cromo de Iron Man, yo creo. Así que a tomar por saco a Iron Man, ganamos tiempo de recarga y perdemos esquiva. Ahí está, perfecto. Tenemos dos Cromos Premium. El Cromo de los Guardianes y el Cromo de Loki. Está chido esto de los Cromos Premium, está original. Y ahora, si se fijan, vamos a la colección de Cromos. Y si se fijan, tenemos un Cromo todavía que tenemos que desbloquear, que es el otro Cromo de Loki, que también se ve chido a la portada. Y se pueden conseguir en la caja de cofre de Cromos. Supongo que esos se han de comprar o algo así. Entonces, pues sí, está chido esto de los Cromos. Si se fijan, este Cromo lo tengo que mejorar. Es una basura. Pero el efecto, ahora tengo 19 de recarga de 14. Entonces, está bien. Vamos mejorando la cuenta un poco a poco. Y ahora, si se fijan, hay un montón de colecciones de Cromos que yo no tengo ni la menor idea de cómo funcionarán. Si alguien sabe o tiene más información de los Cromos, que me pueda compartir, que me diga, por favor. Porque yo no tengo ni idea. Y sí me gustaría aprender sobre el nuevo movimiento que tienen los Cromos dentro del juego. Si ya eran importantes, supongo que ahora con estas colecciones deben de ser todavía más importantes. No sé si tengamos que tenerlos equipados. No sé si los tengamos que tener en el inventario. La verdad, no sé nada. Pero si se fijan aquí en los Cromos, pueden ver todas las carátulas de los Cromos. Lamentablemente no nos dice qué efectos tienen. Pero hay un montón de Cromos. Yo creo que en esta actualización agregaron muchos. Porque había unos que nunca había visto en mi vida. El de Spider-Man ya lo había visto. Estos de Civil War ya los habíamos visto. El de los Guardianes también. Entonces, en general hay varias cosas que puedes decir. Mira este Cromo de Cable. Hay varios Cromos que dices, órale, están chidos. Por el puro hecho de la portada, me gustaría tenerlos. La verdad, sí, les soy bastante sincero. Y ahora, para poder obtener estos Cromos, vamos a Tienda Recomendada. Y vamos a Cofre de Cromos. Entonces, miren, vamos a hacer algo. Si este video llega a 200 likes, compramos los 10 Cromos. He visto capturas de suscriptores en el grupo de Dragoncitos de Facebook. Que si no estás, puedes unirte. Y he visto que no a todos les tocan Cromos buenos. Entonces, usamos todos mis cristales sacando Cromos. Para ver qué suerte tenemos. Ya saben, 200 likes en este video. Y compramos Cromos. Ya saben que a mí me encanta utilizar cristales a lo loco. Entonces, yo creo que puede estar bastante interesante. De aquí a que este video llega a 200 likes. A ver cuántos cristales junté. Porque no tengo dinero para meter recarga. Pero puede estar interesante ver qué nos puede tocar, ¿verdad? Yo digo que sí. Entonces, ya saben, 200 pinches hermosísimos likes, perrones. Y pues bueno, Gondes, espero que les haya encantado este video. Es un video bastante extraño. O sea, extraño en el sentido de que lo tuve que volver a grabar. O sea, no fue mi voz de la primera impresión. Porque de verdad me lo grabó horrible el audio. Entonces, como que pierdo un poco lo que viene siendo la magia de estar hablando. Pero espero que les haya gustado. Espero que les haya entretenido. Si llegaron a esta parte del video, todos pongan Thor Ragnarok en los comentarios. Recuerden, metas en este video 200 likes. Y usamos mis cristales para abrir Cromos. En el siguiente video que voy a grabar va a ser el video de la mejora de Thor. La mejora de Valkiria. Y pues van a tener también el video de los puntos de aumento al final del video. Para que vayan a verlo si aún no lo han visto. Porque está bastante interesante y pasan bastante cosas bien raras. Y este... Ah, por cierto. Para los que esperaban video de Tierra de Sombras. Lo van a ver mañana. Hoy es 30. Este video lo van a ver hoy. El video de Tierra de Sombras lo van a ver mañana. Ya tengo otros videos grabados. Voy a grabar el video de la mejora de Valkiria y de Thor. Entonces, para que estén pendientes al canal. Y pues nada más que comentarles. Espero que les haya encantado. Recuerda dejar tu like. Deja en los comentarios que te pareció esta actualización. ¿Compraste algo de la nueva actualización? ¿Sí o no? Y pues... Nada. Yo soy SirDragon. Espero que les haya encantado. Suscríbete si aún no lo estás. No sé qué estás esperando. Si llegaste hasta acá y no estás suscrito. Pues ya suscríbete de una. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas mi contenido. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Amén.